profesores emprendedores y profesionales independientes. Bienvenidísimos. Qué emoción estar aquí con ustedes, realmente. Ya hice una introducción, Álvaro. Solo quiero ponerle cara. Ese soy yo. No quiero hablar más de mi experiencia, más quiero decirles que, como bien lo dijo Álvaro, me encanta aprender. No paro de aprender muchos cursos, muchos webinars como este. Y, pues, qué alegría poder compartirles un poquito de la experiencia. Realmente, la oportunidad de estar aquí, como bien decía Álvaro, es gracias a la colaboración de empresas que han creído en nosotros, Adver Services, Soluciones Estratégicas Empresariales y Corporate Learning. Quisiera iniciar esta presentación ahorita que ya llevamos cinco minutos de introducción, quitándonos un paradigma de la cabeza. Quitémonos la palabra crisis, la palabra pandemia. Usemos la definición y veamos qué significa esto. Crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Una situación difícil de una persona a un cambio. Inicio la presentación con este contexto porque es un momento de cambio. Pero todos hemos tenido cambios durante toda la vida, como personas. Cuando crecemos, de pequeños, pasamos la pubertad, llegamos a adolescentes, las decisiones que tomamos. ¿Qué carrera vamos a estudiar? ¿Mi pareja? ¿Me voy a casar? ¿Con quién? ¿Voy a tener hijos? ¿Cuántos? ¿A dónde van a estudiar? ¿Fallece un ser amado? Todos esos son momentos de crisis. Quitémonos de la cabeza que estamos viviendo una crisis. Quitémonos de la cabeza que es una pandemia. Veamos un contexto de cambio. Es necesario entender cómo todo está cambiando. Empresarios. Espero. Hay 68 participantes. Aquí hay diferentes tipos de empresarios. De diferentes industrias. ¿Cuánta gente no está emprendiendo en este momento? Las empresas. ¿Cómo han cambiado su forma de trabajar? Hay empresas que han tendido que transformarse totalmente. Los clientes se transformaron. Están más informados. Su capacidad de compra se redujo. O estarán comprando otras cosas. Los proveedores. ¿Cómo nos llega la materia prima? Los colaboradores. Los que tenemos una relación de dependencia cambió nuestra forma de trabajar. Ahora trabajamos desde casa. Vimos un webinar precioso sobre teletrabajo. ¿Cómo ha cambiado esto? Pero es más importante. La forma de vender tiene que cambiar. Y es por eso que estamos aquí. Vamos a hacer una línea de tiempo. un momento de transformación y un mañana. No estoy hablando de un ayer ni de antes ni un después. pensemos en hoy la transformación que tenemos que hacer para poder cambiar y tener un buen mañana. tener punto autoridad versus promedio. Hoy ya no se puede hacer un un empresario promedio una empresa promedio un cliente promedio un proveedor promedio un colaborador promedio. Tenemos que ser una autoridad. ¿Qué pasa con aquel vendedor que era promedio? Si no destaca el mercado se lo come. Es una herramienta muy importante que es el posicionamiento. Si soy zapatero tengo que ser el mejor zapatero pero no competir con el zapatero de la par de zapatos formales y de zapatos formales de mujer. Hay que buscar un nicho de mercado porque la transformación nos exige oportunidades dadas por una turbulencia que sentimos ahorita. tenemos que sacar a flote la creatividad. Nuestros servicios tienen que cambiar. Veamos ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a un restaurante? ¿Y ahora? ¿Cuándo fue la última vez que pedimos comida en un restaurante? Tienen que cambiar. Y sobre todo tenemos que creer y buscar una nueva razón para creer. Después ahora mañana por esta transformación el cliente es mi hermano. Lo consiento lo acucucho me dice sapo le pregunto ¿Qué tan alto brinco? ¿Qué tan alto brinco? Pensemos en el over delivery la vez pasada pedí una pizza y me trajeron la pizza y una cerveza yo no pedí la cerveza ni era una promoción sencillamente porque es al mismo lugar al que yo siempre pedía las pizzas y ahora como cuando yo llegaba al restaurante ya sabían qué cerveza tomaba yo y me la mandaron nunca me dijeron nunca me preguntaron no me enviaron y sobre todo lo que puse en negrita y en mayúscula ahí que es una expresión superlativa hay que esperar un nuevo normal ¿a cuánto no les pasa que ahora van en la calle y ven a toda la gente con mascarilla? hoy ya pasa desapercibido hace dos semanas uno iba al supermercado y le parecía extraño ver a la gente adentro del supermercado con mascarilla y afuera sin mascarilla ahora el nuevo normal es la mascarilla tenemos que imaginarnos y la gente nos está sonriendo si me decía mi hijo mira te estoy sacando la lengua y no te das cuenta es el nuevo normal pero en toda esta transformación pensemos en un ejemplo que yo sé que ustedes conocen hay una tienda que nació como una perretería vendiendo tabla y eso tornillos pegamento hoy viene hasta supermercado ahí está bárbaro jorge eso eso es lo que pide ahora este cambio se imaginan como se han tenido que adaptar las empresas para esto ahora pensemos en hacer que tenemos que hacer una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto como lo voy a abordar hay estadísticas de estadísticas de como va a afectar en la economía y esto y lo otro que el van guad dice que el punto 5 y no se quien dice que el 4 que viene aquel gran señor que fue director de un banco y que dice que el 4 que el 6 que el 8 no se nadie sabe lo que si les puedo decir es que cuando la gente llora hay unos que venden pañuelos así como he escuchado negocios que dicen mi venta se ha caído un 30% pero si en el peor de los casos que estoy escuchando en la calle me dicen que se va a caer un 4 ¿cómo puede ser eso? porque hay otros nichos de mercado que van a producir lo contrario de la balanza bueno ya pusimos el contexto vamos un poquito más ahora hablemos del vendedor hacia el infinito y más allá preguntas del millón ¿un vendedor nace o se hace? esas son de las preguntas que todos nos hemos preguntado en algún etapa de nuestra vida esta me encanta a mi vender es una ciencia un arte o magia negra les quiero dejar un pequeño video voy a dejar de compartir ahorita voy a cambiar el video si señor es un vendedor que salió preparado para no decir que no y toca la puerta de una casa un domingo por la mañana y abre un señor dígame dice mire caballero hemos traído las últimas aspiradoras que salieron al mercado aspiran humo aspiran ácaro aspiran humedad dice mi hermano mire yo no tengo tiempo tiempo no se preocupe porque tengo reloje de cadenita reloje análogo reloje digital dice no mi hermano ¿sabe que yo tengo deseo de matarlo matarme tampoco se preocupe porque tengo un calibre 38 tengo 45 tengo copeta 12 dice no denme un revólver y se lo pone en la mano dice pero no tiene bala a mí tengo balas de goma balas explosivas y dice no denme una bala para este revólver y se lo pone y le hace así en el pecho al vendedor y cae al vendedor así en el jardín y se levanta y dice también tenemos chalecos antibalas maga corta maga larga ¿qué les parece el video? buenísimo ¿no? chistoso pero veamos vámonos al trasfondo de esto responde estas preguntas ahora veamos ¿qué es vender? vender amigos no es nada más que ayudar a las personas a tomar decisiones que son buenas para ellos es ayudar a las personas a alcanzar una meta somos facilitadores por ahí alguien decía desde chiquitos desde bebés somos vendedores es cierto todas las personas somos vendedores hay un dicho que a mí no mucho me gusta pero lo escucho mucho que dicen que como ves como te ves te trato desde ahí empieza la venta vamos a hablar un poquito más de eso más adelante en este momento yo quiero pedirles una reflexión los voy a dejar unos minutos con una gran persona que se atravesó en mi camino una profesional excelente y un experto en perfilado profesional para que nos comente la importancia de esta reflexión Yolanda le seo el micrófono es un micrófono abierto le escuchamos Yolanda creo que vas a tener que continuar Rafael creo que algo le está sucediendo ahí a Yolanda voy a tratar de resumir no como experto sino que tratar de trasladarle la esencia de lo que Yolanda nos quería transmitir hoy es importantísimo conocer el tipo de vendedor que se necesita uno de mis mentores que aprecio muchísimo y que está en esta conferencia me enseñó que hay dos tipos de vendedores el hunter y el farmer cada quien funciona para productos específicos o para etapas específicas de la venta pues Yolanda perdón dicen Yolanda no tuvo un problema con su sonido si bueno Yolanda tiene una herramienta poderosísima poderosísima para poder perfilar el vendedor como podrán ver aquí ella tiene segmentado y perfilado el vendedor en cuatro perfiles el dedicado el separado el integrado y el relacionado cada vendedor aparte de ser farmer o hunter tiene un estilo diferente y las empresas de acuerdo a sus necesidades a su producto y a su etapa de la venta necesita un vendedor diferente la escucha la escuchamos Yolanda perfectamente se le escucha Yolanda un poco lejos se puede acercar perfecto ay perdón no se que le se le escucha pero agradezco mucho la introducción porque porque decía que es una herramienta poderosísima yo una vez leí algo que me dejó impresionada y se los voy a leer tan cual es si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo no temas el resultado en 100 batallas ¿qué quiere decir aquí su uso? normalmente nosotros queremos ganar todas las batallas que se nos presentan en la vida Yolanda tal vez si puede si puede subir un poco su audio se lo vamos a agradecer perfecto ahí me escuchan más me escuchan ahí se le escucha mejor pero también está mejor perfecto pues les leía que Sun Tzu escribe si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo no temas el resultado de 100 batallas ¿esto qué quiere decir? que si yo me conozco y conozco mi terreno conozco mis clientes conozco mi competencia es mucho más fácil que gane cualquier batalla pero la pregunta clave que les quiero hacer hoy aquí es de 1 a 10 ¿cuánto me conozco? me conozco 1 me conozco 5 o me conozco 10 si todos tuvieran a la mano una hoja de papel quisiera que hiciéramos el siguiente ejercicio si pudiéramos calcar nuestra mano derecha o izquierda en una hoja con un lápiz o un lapicero cuando la hayamos calcado quisiera que ustedes pudieran dibujar lo que está en la palma y en sus dedos pero por supuesto sin verla ya lo hicieron ahí sí si puede también contestar la encuesta que tenemos ahí por favor de 1 a 10 ¿cuánto dirían ustedes que se conocen? perfecto ya terminaron de dibujar su mano haciendo un análisis de conciencia de 1 a 10 exactamente ¿qué copia fiel lograron ustedes hacer de lo que aparece en su palma? ¿por qué la pregunta? porque normalmente nosotros según estadísticas conocemos un 20% del potencial que podemos tener o de los bloqueos que pueden afectar nuestro rendimiento y desempeño si ustedes pueden ver en la pantalla se van a dar cuenta que aparecen una serie de siluetas ¿correcto? estas siluetas lo que nos están diciendo es que normalmente hay cuatro tipos de vendedores vendedores orientados a la disciplina que son de color amarillo es decir les encanta la norma la regla el proceso y el procedimiento y son fabulosos cuando la venta tiene un proceso claro y definido y es muy técnico están los rojos que están orientados al logro y a los retos y les encanta impresionar y conquistar mercados están los verdes que son y están diseñados para hacer estrategias son los vendedores por excelencia de ganar ganar y los azules son relacionados la pregunta la pregunta que cabe hacer es todos los vendedores podemos vender todos los productos la respuesta es no entonces cuando nosotros podemos hacernos diagnósticos certeros de cuál es mi potencial puedo enfocar mi estilo comercial al mejor producto la idea o el servicio y eso hará que mis resultados puedan ser excelentes porque yo puedo tener la mejor técnica del mundo pero si no sé cuáles son mis habilidades y estresas puede ser que esté al 50% puede ser que yo sea un Lamborghini y vaya en un tuk-tuk porque no he logrado alcanzar y desplegar ese resultado gracias ¿alguna pregunta? excelente Yolanda muchísimas gracias como experta pudo complementar muchísimo 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 lo que estaba conversando vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas al final Álvaro nos haces el favor de moderarlas ok claro que sí yo las gracias muy amable sigamos con la presentación entonces amigos vamos a ver el contenido de hoy van 25 minutos vamos a ver espero yo poder resumirles un poquito esas estrategias básicas esos tips que quiero trasladarles el día de hoy recuerden que esto es parte de un webinar de un programa un workshop completo de 10 horas por lo que puede ser que no profundice mucho en algunos temas los que estén interesados vamos a pasar después la información vamos a establecer una ruta de acción primero los procesos de venta luego los retos del vendedor actual y de último quiero dejar unas estrategias para cómo posicionarse para ser más ágil y mejorarlo si hay arrancamos entonces con el flujo de la venta aquí les quiero hablar de unas técnicas que he aprendido durante el transcurso de la vida y otras que estoy aprendiendo y que me han abierto la mente de forma impresionante conocen este dibujito esto se llama pipeline o embudo de la venta esto no es más que un mapa de las etapas que componen el proceso de la venta ¿verdad? una definición muy sencilla muy práctica ok ya la vamos a ir viendo un poquito muchas empresas han invertido en softwares para poder llevar esto porque nos ayuda como bien decía Yolanda a la gente que es estructurada saber en qué etapa del proceso se encuentra la persona luego viene la venta consultiva es un proceso que requiere conocer al cliente analizar la situación sus necesidades valorar diferentes opiniones tomarse un cafecito ir de vez en cuando ser su cuate ir a jugar tenis ¿verdad? hay ciertos negocios que requieren que requieren este estilo y este sistema y esta señores amigos señoras señoritas para por el tema de la inclusión esto es impresionante esto se llama el sistema de la línea recta esto es algo que estoy estudiando aún no soy experto pero me ha abierto la mente de forma impresionante esto fue desarrollado por Jordan Belfort ¿saben quién es él? es el lobo de Wall Street y es impresionante estoy recibiendo un curso con él en la maestría que estoy cursando y es un sistema para cerrar ventas generando rapport y recolectando inteligencia durante el proceso voy a tratar de traer a la presentación un par de temas un par de tips de cómo va funcionando esto quien no ha visto la película de Low Wall Street se lo recomiendo que la mire hay muchos temas de descarrilamiento de vida de moral y ética en discusión pero centrémonos en la habilidad que tenía este Jordan Belfort en poder cerrar las ventas su técnica se basa en una línea recta desde que se hace un primer contacto hasta la tierra prometida tierra prometida perdónenme hasta la tierra prometida y esos dos puntos que están arriba la línea es punteada la de arriba y la de abajo son los bordes en los que va la negociación oscilando les voy a hablar un poquito más adelante como les decía el pipeline es un mapa un mapa en donde está desde que entra un prospecto le cotizamos el proceso de negociación el cierre el cierre eso es lo importante y la fidelización ¿por qué? y si miran a su mano derecha la presentación hay porcentajes estos porcentajes son generales no es que sucedan hay unas empresas que tienen un pipeline diferente con efectividades superiores con efectividades inferiores pero lo importante es medir ¿por qué lo importante es medir? aquí otra vez voy a detenerme porque les quiero compartir un ejemplo espero todos puedan ver el Excel si ya lo veo super gracias Álvaro esto es una tablita muy muy sencilla en donde se ve el porcentaje de efectividad de la empresa en función a la cantidad de prospectos que tengo y los ingresos que se generarán al final y las comisiones rapidito si tengo 100 prospectos y solo le cotizo al 60% se me vuelve un 60 si mi efectividad en negociación es del 30 de los 100 que traje únicamente estoy negociando con 30 y de estos 30 como tengo mi efectividad de cierre del 15% de los 100 prospectos solo le voy a cerrar a 15 si mi factura promedio es de 500 quetzales mi venta va a ser de 7500 de ese vendedor y si decimos que el vendedor tiene una comisión del 5% va a ganar una comisión de 375 que sales horrible horrible pero ¿por qué? porque lo interesante de este esquema es que nosotros no controlamos el proceso de la venta lo único que podemos controlar es la prospección si ¿cuánta gente traemos? ¿si o no? o como diría Jordan Belfort ¿si o si? es realmente es por ahí lo único que yo puedo modificar que está en mis manos es traer mil si yo traigo mil miren como cambia es interesantísimo cómo funciona esto desde la perspectiva de la empresa ahora veamos la perspectiva del vendedor es el mismo ejemplo de los mil pero aquí yo le estoy pidiendo al vendedor bueno no le estoy pidiendo al vendedor el buen vendedor tiene que saber cuánto pisto va a ganar cuánta plata quiere ganar más que saber tiene que tener la ambición si el vendedor quiere comisiones de tres mil setecientos cincuenta quetzales ya sabe que tiene que traer mil prospectos esta hojita está formulada al revés yo soy un vendedor si yo no me conformo con tres mil setecientos pesos yo quiero diez mil quetzales este vez entonces ¿cuántos prospectos tengo que traer dos mil seiscientos sesenta y siete ¿cuál es la diferencia con esta tabla? que tengo que trabajar casi el triple para traer prospectos ¿qué hace un vendedor? que tiene esa ambición no trae los dos mil seiscientos sesenta y siete apunta al cielo y pega en el techo tiene que pensar en traer cuatro mil para ganarse quince mil quetzales este es un pequeño ejemplo de cómo funciona el pipeline esto cada exacto ahí dice Jorge Oliva depende mi tasa de conversión exacto este es un ejemplo muy general únicamente era para ejemplificar cómo funciona el pipeline este webinar está siendo grabado los correos de ustedes ya los tenemos espero yo después de esta presentación bueno no espero Álvaro nos va a ayudar a compartirles la presentación la grabación y les vamos a compartir esto espero que les pueda servir de algo es una base un fundamento cada industria cada producto tiene porcentaje de convenciones diferentes bueno entremos entrémosle a lo bonito cuáles son los retos del vendedor actual les quiero mostrar algo el mundo ya cambió me dice mi esposa y por qué pones una foto de guate por qué no pones una foto de guate y le digo mira esa es la calzada de la paz que yuca realmente veamos cómo ha cambiado el mundo los voy a dejar con una infografía de Deloitte no es mía es de Deloitte exacto es el puente del periférico puente Belice viendo hacia la calzada de la paz ah el incienso el Belice no hay carne buenísimo gracias por corregirme les agradezco muchísimo bueno veamos esta infografía vamos a empezar tratando de analizarla es un poco pesada en cuanto a información si empiezo a ver yo una cosa alguien va a ver otra cosa veamos el comportamiento de las diferentes industrias partiendo del punto cero versus el año anterior vamos a usar el puntero este es el punto cero ¿qué dice este estudio? versus el año anterior en febrero todos estábamos igual ahora miremos la evolución de las industrias alimentación retail restaurantes y ocio viajes y hoteles un desplome espectacular de cuatro a las cinco industrias a partir de marzo miren que subió aquí acopio como les dije al principio cuando unos lloran otros hacen pañuelos un ejemplo un gimnasio estaba vendiendo mascarillas escucharon los anuncios en la radio les llegó la publicidad cuando unos lloran otros hacen mascarillas no pañuelos todos están rentando equipos están dando clases como este webinar aprovechemos esto miren como creció la industria de alimentación si claro aquí entre marzo y junio hay un gran pico de acopio porque bueno todos vieron cuando salió este este cambio como se puso price mark las fotos que circularon en las redes sociales todos con sus carretillas con papeles higiénicos no hombre todos empezaron a comprar y todo cayó drásticamente lo demás ya vamos viendo que en abril en mayo ya en junio se espera que algunas industrias vayan subiendo aquí hubo el cambio al home office todos los que emigraron a domicilio y aquí esto es importante la industria de alimentación las orecas son es la industria de hotelería recreación y alimentación se abren se espera una apertura de ellos en junio julio apertura de aeropuertos viajes de primera necesidad de negocios pero miren que interesante este es un estudio hecho en España por eso es que aquí aparece el mapa de España que es cuando se espera un crecimiento en el turismo doméstico entre agosto y septiembre una sensación de higiene progresiva y luego todas las industrias empiezan a subir pero miren que interesante estamos aquí en diciembre y enero que no hemos llegado al punto cero versus el año pasado lo que significa amigos y amigas que esta navidad santa tiene la bolsa bien chiquitita ¿verdad? y bueno interesante la línea del tiempo como se ve que hasta en febrero se proyecta de Loic y en febrero todavía no se ha normalizado a todas las industrias continuemos los escenarios pues por el tiempo me voy a ir un poquito más rápido los escenarios queremos ver el mercado antes el mercado cuando teníamos clientes actuales donde podríamos hacer ventas cruzadas cuando invertíamos en investigaciones de mercado cuando podíamos ser muy finos en el perfil del cliente y cuando existía una sensación de normalidad ¿qué hacían las empresas? los vendedores ¿cuál era la principal herramienta de venta? la visita la llamada el correo electrónico bueno ahora es muy diferente ahora los clientes tienen recursos limitados tienen una gran fuente de información ¿quién se...? veamos ¿cuántos de aquí no nos pensamos dos veces comprarnos algo? y si nos pensamos dos veces comprarnos algo buscamos tres productos diferentes en características en precio y sobre todo la conveniencia ahora lo quiero en la puerta en mi casa mientras menos salga mejor ¿qué tenemos que hacer como empresarios como vendedores como líderes comerciales? tenemos que ser ágiles esta palabra me encanta ágiles en la adaptación ser un referente en la industria que estamos innovando ahí decían si los gimnasios están alquilando el equipo ok perfecto buenísimo que diferente pero y entonces cuando lo alquilen todo ¿qué van a hacer? medios digitales wow ahorita todos tienen tienda en línea todos tienen tienda en línea y esa es la moda si funciona es una herramienta hay que saber cómo usarla y lo que les decía el over delivery dice Nabil que ha recibido clases de Zumba en línea vaya o sea súper súper el estilo de vida estaba viendo un webinar hoy para poder complementar un poquito de contenido me pareció importantísimo como ahora todos hemos hecho en nuestra casa una fortaleza pensemos en eso para innovar en nuestra casa compartimos más tiempo con la familia vivimos más tiempo en nuestra casa tenemos más tiempo libre las mascotas nos están gozando ¿quién no le está comprando cada vez más juguetes y consintiendo a su mascota? o sea el mercado ya cambió aquí adentro estas cuatro paredes que le llamamos casa es nuestro castillo es nuestro imperio queremos todo que venga aquí bueno estrategias veamos algo chilero hablemos de estrategias mucho wiri wiri Rafita ya se te fueron 40 minutos pero como dice un amigo es que me emociono a ver uno de los temas más álgidos como prospectar y segmentar a nuestros clientes ahora que están afuera ya no los puedo atraer de una forma tan fácil pensemos que esta imagen son es nuestro mercado es nuestra industria son nuestros clientes potenciales pero tenemos que calificarlos entonces quiero contar de ahí que hay un grupo entre estos cuatro grupos que son clientes que quieren comprar hay otros que quieren comprar pero todavía no están los curiosos y están los que van contra su voluntad les voy a poner un ejemplo bien gracioso cuando uno va a comprar un carro uno de hombre les voy a dar mi caso particular cuando quiero comprar un carro vas bueno ibas a la sala de venta y si lo quería comprar soy cliente soy de los que quieren comprar si yo ya vi un negocio vislumbrando y que posiblemente tenga la oportunidad de cambiar carro pues soy de los que quieren comprar pero hoy no los curiosos salió la nueva línea 2021 que por cierto el otro año va a ser el mejor año para comprar carros porque no van a poder vender todos los modelos 2020 un pequeño tip y los que van contra su voluntad que en mi casa era mi esposa que ala no mi amor ala que pereza no lo dice con esas palabras pero estoy siendo un poco más decoroso aquí pero bueno estos son mi mercado no estos son mi mercado no estos los que quieren comprar hoy más que nunca tenemos que sacar nuestras garras de vendedor para poder cerrarlo en caliente y ojo porque los que quieren comprar pero hoy no están tibios ok y como puedo hacer para atraer a esa gente tengo que ser referente lo dije antes ya no puedo ser una tienda un vendedor un comerciante un emprendedor promedio tengo que ser líder en la industria top of mind tengo que estar muy bien posicionado como lo puedo hacer esta es una herramienta generando contenido en las redes sociales dependiendo cual es su segmento youtube linkedin facebook instagram y cuantas más redes sociales no hay solo ahí dije cuatro pero bueno si rafa que bonito así vamos a generar contenido pero que es generar contenido bueno voy a dar aquí unos pequeños tips de como mandemos tips tips a nuestros clientes ah es que yo vendo mascarillas ok entonces el tip para colocárselo de tal forma en la que no le empañe los lentes que chilero humor cuanto meme no ha salido inspiración ahorita tenemos que dar una razón de ser inspiremos a los demás ofertas y promociones lógicamente un detrás de cena me encantaría poder ver un restaurante en donde saquen un video chiquitito en donde están todos en la cocina tapaditos con guantes con todas las medidas de higiene que tranquilidad me haría comprar ahí opiniones ah yo opino que tal cosa que lo que dijo el presidente lo que está sucediendo recomendaciones utilizamos esto en un lugar utilicemos esto de esta otra forma noticias bueno ya no queremos saber más del bendito coronavirus estamos sobresaturados de información pero vemos noticias buenas consejos sobre el éxito fotografías trending ahorita que está de moda pelonearse la cabeza o dejarse el bigote yo me estoy dejando el bigote que parezco el sargento garcía pero bueno son trendings mi hijo se rasuró la cabeza y a mi mi esposa me dijo si quieres hacerlo ya sabemos todos que significa eso entonces lógicamente no pude hacerlo estos son unos pequeños puntos y aquí les quiero dejar más miren cuántas veces cuántas cosas podemos hacer como les dije esta presentación se la vamos a compartir para que tengan todas estas ideas y busquen en internet hay muchas más bueno el objetivo de la prospección como todos sabemos es determinar los deseos emocionales y las necesidades físicas de nuestros clientes como lo vamos a hacer generando empatía inteligencia de mercado mostrando un interés sincero ya vimos cuál va a ser nuestro mercado ya sabemos cómo atraerlo y ahora utilicemos estas herramientas y así nos ganamos su corazón factores decisivos del proceso de venta bueno yo quiero decirles el tiempo es clave llevamos 49 minutos en la conferencia y todavía me faltan un par de slides así que como un buen vendedor no les voy a hacer perder su tiempo y cómo hacemos que un vendedor que un cliente no nos haga perder el tiempo primero tenemos que identificar las personas que no quieren mi producto las personas que no necesitan mi producto y las personas que no pueden pagar mi producto el tiempo es clave no perdamos el tiempo con esos tres tipos de personas exacto jorge eso es perfilar este es un concepto que me pareció sumamente importante clave crucial me movió la cabeza totalmente es el umbral de acción el umbral de acción es el punto donde su impulso de comprar está por debajo de la necesidad de comprar uff ese párrafo cuando lo leí bueno no, no lo leí esa es parte de la metodología de Belfort veamos es como que todos tengamos una balanza con pros y contras el angelito y el diablito en el hombro pero tenemos paradigmas paradigmas que nos han metido cucharadas desde chiquititos ¿cuáles? ah, es que los vendedores solo quieren venderte y de ahí se desaparecen ah, es que el vendedor que tiene bigote uy, tené cuidado con eso ¿verdad? o sea les voy a contar cuál era mi paradigma yo sufro de depresión post-venta post-compra perdón yo cuando compro algo después me arrepiento y ay, fue la gran ¿por qué lo compré? se pide se lo hubiera guardado para tal cosa ese es un paradigma ¿por qué es un paradigma? porque en algún momento leí en algún lugar una frase que me rompí ese paradigma y ahora quien la usa me vende se las voy a decir si después de comprar algo uno no dice para esto trabajo no vale la pena impresionante realmente realmente ese me rompió un gran paradigma y el arte el arte de la negociación de la línea directa es tener al cliente con el rapport y el umbral de acción encontrar los paradigmas romperlos ponerle más a los pros ver de qué forma debatimos esos cons ¿verdad? entonces es impresionante el poder del umbral de la acción ¿cómo podemos ser más efectivos? ¿conocen el término rapport? el término rapport es una palabra en francés que significa traer de vuelta o crear relación hay mucha gente que le llamamos empatía tenemos cuatro segundos para conectar con una persona ¿cómo vamos a conectar? les voy a dar un par de tips siendo entusiasta siendo ágil y volviéndome una figura de autoridad ¿cómo voy a ser entusiasta? con certeza con claridad con convicción con coraje ser ágil es ser astuto hoy no hoy es por aquí hoy es por allá es tener el control del proceso de la venta ¿qué es ser figura de autoridad? yo cuando me puse a pensar en eso trataba de traer ejemplos a mi cabeza y pues bueno ustedes saben por qué los bomberos los policías utilizan uniformes porque si alguien con uniforme le dice de aquí no pasas uno no pasa porque es una figura de autoridad y otra vez lo mismo volvámonos una figura de autoridad en lo que hacemos en nuestro nicho eso es lo que tenemos que hacer tenemos cuatro segundos para ser entusiastas y la figura de autoridad les tengo un ejemplo aquí un ejemplito veamos todos hemos se nos va a quitar un ratito para la cuestión del ejemplo se puede levantar la mano aquí bueno o solo pongan un sí en el chat ¿a cuánto? vean ¿los han llamado a venderles una tarjeta de crédito o un extra financiamiento? ya vieron ok ¿a cuántos no? y es muy buenas tardes que les saludamos del banco tal para contarle y ofrecerle o está otro que le dice sí y mire y nada aquí les quiero dar una clave y es algo que realmente se utiliza y si se utiliza de buena forma se obtienen resultados extraordinarios y es tener un script este es un ejemplo de un script se lo voy a leer como call center hola hablo con julio martínez hola julio gracias por atender mi llamada mi nombre es Julano eh Julano de tal soy ejecutivo de tal empresa ¿cómo estás? que bien me alegro lo llamo hoy porque ya ni sigo que me estoy durmiendo ¿verdad? que aburrido dice Carlos vamos les quiero contar una clave solo entonación es el mismo script y este script lo van a tener ustedes porque realmente es un script base que ustedes lo pueden modificar pero la clave de esto amigos no es el script la clave de esto es el tono de voz se puede llegar a alguien por teléfono se puede ser efectivo en 4 segundos miremos este ejemplo hola hablo con julio martínez si hola julio gracias por atender mi llamada mi nombre es Rafael Melara y soy el director de ADP ¿cómo está? que bien me alegro lo llamo porque hoy le tengo una propuesta para que su empresa venda más y mejor estoy seguro le va a interesar me gustaría me regale 60 minutos de su tiempo en un minuto dejamos solo el tono de voz hablar con seguridad y entusiasmo ahora les voy a dar unos tips que utilice aquí hola hablo con julio martínez hola hablo con julio martínez dejo y en tono muy fuerte la interrogación si hola julio con confianza no soy hola julio no hola julio gracias por atender mi llamada es un tono de agradecimiento cuando usan el nombre voy a poner aquí mi nombre es Rafael Melara y soy ejecutivo de Adverse Services que dice mi nombre es Rafael Melara y soy ejecutivo de Adverse Services al utilizar ese loop hacia arriba su cerebro automáticamente dice no sé quién sos pero tengo que saber verdad cuando usan una exclamación luego tienen que bajar el tono de voz que bien me alegro y ahora le tengo que decir por qué lo llamo pero lo voy a hacer con un tono así un poco misterioso para que se llame la atención que bien me alegro lo llamo hoy porque le tengo una propuesta para que su empresa venda más y mejor estoy seguro le va a interesar entusiasmado ágil soy figura de autoridad le gustaría me regale 60 minutos de su tiempo en un minuto así entre cuates en un minuto verdad de esto estas técnicas las vamos a trabajar a profundidad en nuestro workshop estrategias de cierre vamos a ya casi que la última diapositiva espero estén emocionados todavía espero estén muy prendidos y que estén siguiendo esta presentación que hemos hecho con muchísimo aprecio bueno las estrategias tradicionales las old school con el transcurso de los años estudios y cursos les comparto unas cuantas estrategias que complementando las con tácticas personales a la medida en su negocio industria le pueden ayudar a potencializar la efectividad de cierre existen muchas vamos a mencionar veamos las tradicionales las old school cierre por conclusión el cliente llega a la conclusión que si quiere el producto buscando pequeñas aprobaciones el ejemplo del carro que tal bienvenido viene a buscar un carro lógicamente que si no le voy a preguntar eso hola mire como está me voy de lo general a lo específico que tipo de carro anda buscando una camioneta un sedán un hatchback ah un sedán como este si dice el cliente ah buenísimo y que color lo quiere azul como este si buscando pequeñas aprobaciones la doble alternativa esta es impresionante siempre ofrecer dos opciones para que el cliente elija una o las dos o más tuve el gusto de trabajar para una empresa de seguridad privada en donde ofrecíamos dos tipos de servicios servicios de seguridad física y seguridad electrónica entonces el vendedor era especializado en uno pero ofrecía los dos porque daba alternativas también tuve el gusto de trabajar en una empresa de corretaje de seguros en donde me explicaron que los seguros de vida se venden como pencas de banano no se venden uno se venden de montón como así que es eso si mira si te llama el fulano de tal Rafael Melara llega a su casa y vendele el seguro pero cuando estás ahí pregúntale si su esposa está asegurada explícale los beneficios de asegurar a sus hijos vende varios el boomerang este es interesante porque es de poner una pregunta al final de cualquier frase para lograr un estímulo positivo ok volviendo al ejemplo de los seguros vamos Rafael usted está muy consciente que sus decisiones de hoy tienen repercusión en el futuro para sus hijos ¿verdad? uff es poderosísimo y se puede hacer al revés que lo más chilero tener decisiones hoy mejores para el futuro es lo correcto no cree así le garantizo un mejor futuro a sus hijos boomerang estar preguntando pero saben cuál es la clave de esta buscar un estímulo positivo ¿verdad? no cree las neuroventas uff esto es un mundo apasionante y es una aplicación de conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro y la gestión de emociones wow que locura para poder generar compraventas hay un un gran expositor que me gustaría los invito los invito a que lo busquen se llama Jorgen Klarik él es un experto en neuroventas y veamos él habla sobre el nombre el nombre vamos a utilizar una cita de del carne el nombre para una persona es el sonido más dulce a sus oídos impresionante tratemos de utilizar el nombre de las personas ay que tal Carlos hola Sofía Sofía me encanta que haya estado aquí gracias Sofía por estar aquí ¿verdad? o sea el nombre es poderoso el nombre es identidad y que le estén hablando a uno por su nombre vende los miedos entender el miedo que lo mueve a la compra todos compramos por miedo vamos al ejemplo de los carros porque el del seguro de vida es muy obvio el de los carros bueno voy a ir a comprar carro porque tengo miedo que este me deje tirado voy a comprar un carro porque tengo miedo que ahora que soy gerente me miren de menos voy a comprar un carro porque tengo miedo que mi cliente tenga un mejor carro ¿verdad? entonces realmente el miedo mueve este me encanta y es el papá y el niño el niño ya sabe que el primer no se va a dar por entendido vamos a dar el ejemplo de la juguetería vas caminando en el pasillo y dice el bien niño el último juguete de moda y dice papi lo quiero pero ya sabe que la respuesta va a ser no entonces se va con el siguiente y se va con el siguiente y sale con un hotwood eso es el primer no se da por entendido ¿cómo lo puedo aplicar para las ventas? cuando estén negociando cuando tengan su primer no empieza la venta empieza la venta cuando tengan el primer no mixta esto es una mezcla y un poquito de sazón de cada uno de sus estilos por ejemplo el rapor del lenguaje corporal 9% el 9% de una venta es palabras 91% es rapor otra vez lo mismo el tono de voz la postura si ustedes me vieran estoy vestido formal sentado pero me paro grito salto para poder transmitirle mis emociones hago cara de enojado hago cara de feliz ven como cambia el tono de voz cierro los ojos de forma misteriosa entonces eso queremos transmitir se puede por teléfono si se puede en persona es poderosísimo preguntar hay una frase que dice si afirmo dudará si pregunto ellos se convencen no es ¿en qué club jugas? no cuénteme cuál es su necesidad hay unas preguntas poderosísimas que vemos en el curso completo hay preguntas para poder dirigir una venta de lo general a lo específico la tonalidad la modulación y el manejo de pausas ahí aquí hay una máxima que dice que cuando uno le hace una pregunta a un comprador a un cliente el que habla primero pierde ¿verdad que ese es el carro que usted quiere? sí dice el cliente cerrada la venta si uno dice sí antes se cayó la venta hay que manejar la modulación y las pausas yo quiero terminar esta es mi última diapositiva me duele muchísimo porque la interacción ha estado especial quiero terminar con lo más importante yo no tengo el gusto de poder ver a los 86 participantes pero les quiero pedir algo levanten la mano lo más alto que puedan ¿ya? ahora levantenla un poco más alto ¿verdad que pudieron? esa tiene que ser su visión no donde la levantaron la primera vez sino que dando ese esfuerzo adicional ¿por qué le tuve que preguntar una segunda vez? ¿por qué le tuve que pedir que levantaran la mano más alto la segunda vez? porque sabía que podían dar más ahora no quiero y les pido que confundamos la visión con las metas las metas pueden cambiar las metas podemos fallar a ver ¿cuántos dijeron en esta época de cambio voy a bajar de peso? yo no he podido les soy franco ¿cambió mi visión? no pero tengo que cambiar mi meta tal vez es esta semana tengo que comer mejor pero mi visión es ser más saludable es no tener problemas de salud a mis 80 años esa es mi visión ¿verdad? importantísimo todas las personas queremos tener una visión o ser parte de una visión más grande wow hay gente como Steve Jobs oh chicas todos quisiéramos ser como Steve Jobs visionarios pero si no tengo ese nivel de alcance de visión o si yo comparto esa visión con esa persona quiero ser parte de esa visión por eso es que todos somos líderes y todos somos seguidores no hay dos tipos de personas yo debato eso y peleo con eso toda la vida porque los líderes tenemos que tener a quien admirar siempre tenemos que ser parte de una visión más grande termino con esto no somos criaturas de las circunstancias que esta época de cambio no nos cambie que nosotros sobresalgamos que nosotros seamos mejores nosotros hacemos nuestras vidas muchas gracias por la oportunidad mis estimados ha sido un momento importantísimo para mi vida el poder compartir con ustedes como bien decía Álvaro soy una persona curiosa por naturaleza pero tengo esta obligación de compartirlo y me encanta me lo disfruto me lo disfruto muchísimo vamos bueno son las 7 y 10 una presentación de hora y 10 minutos Álvaro como estamos de tiempo como para poder hacer una un pequeño preguntas y respuestas excelente gracias ahí Rafael por la presentación muchísimas gracias a todos yo creo que vamos a vamos a hacer el cierre ahora de de este webinar y los que quieran quedarse haciendo preguntas pueden hacerlo por unos 5 o 10 minutos más que te parece voy a recuerden que este es un este es un curso o es parte es solamente una introducción de un curso que tenemos recuerden si ustedes están interesados en el taller completo por favor acá les les dejo la dirección para que ustedes puedan escribir y les mandemos más detalles del taller info arroa corplearning punto net ahí ustedes pueden 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 estar escribiendo y les vamos a mandar más información del curso completo curso de 10 horas que Rafael nos estaba indicando entonces ahora si quieres pasamos ahí algunas preguntas y respuestas vamos a estar mandando ahí entonces la grabación para que ustedes la tengan y la puedan consultar en cualquier momento